qué pasa familia bienvenidos al canal este vídeo va dedicado a la gente que no sabe muy bien los mecanismos de fifa no sabe muy bien cómo funciona y es un pequeño vídeo para iniciar en el tema del gameplay vale mucha gente con la plantilla que comienza tenía esta táctica por ejemplo esta formación y muchas veces veis por ejemplo esto aquí de mco lo veis como vinicio aquí y no entendéis muy bien el por qué vale este tipo de cosas por la química pero esta plantilla cuando tú la veas y in game no va así vale y esto significa que vamos a tener dentro del juego otra formación esto solamente para coincidir química por ejemplo de todo aquí me viene muy bien para darle química este davis si no se me quedaría con cuatro y luego lo que hace la gente en táctica personalizada te vas a cualquier formación normalmente está así en equilibrada vale está la táctica predefinida la que habéis visto pero está prácticamente no se utiliza ya que una vez que comencemos a jugar tenemos cuatro formaciones le damos al botón l2 o el equivalente y ya eliges por ejemplo la formación que tú quieras por cierto ahora voy a traer un vídeo de una táctica muy buena y una vez que tú le da y elige esta táctica tiene estas cuatro y hasta las puedes cambiar dentro del juego como cambia dentro del juego simplemente dándole izquierda o derecha al pad en vez de aquí al joystick aquí en formaciones nos iremos a la formación que estamos utilizando en este caso a la 4 1 2 1 2 le damos al triángulo del paso al hueco y veréis que se nos seleccionan los jugadores estos de aquí aquí que pasa pues ya esto si tú lo quieres poner de media punta vinicio lo quieres poner aquí davis lo quieres poner a banda cambiada lo que tú quieras guardas le das al círculo atrás y se te queda y así es como tú vas a tener los jugadores cuando utilices esta formación vale por eso vais a ver esas cosas tan raras muchas alineaciones que tú dices pero tiene mbappé de central tiene cosas o sea mbappé de centrocampista tiene a un ser de centrocampista es por esto vale simplemente por eso que hay mucha gente me está preguntando yo sé que esto lo sabréis casi todos pero mucha gente no lo sabe y luego veréis que algunos streamers youtubers tienen aquí este tipo de jugadores unos bronce muy malo que te dice para qué quiere esto aquí esto es para bajar la media de plantilla la valoración de la plantilla son ahora mismo de media 86 si tú pones aquí a maldini pone henry y pones a david veis que me sube la valoración 88 qué pasa que ahora con esto el emparejamiento de nuestros rivales vamos a tener supuestamente mucha gente dice que no otra gente dice que sí y la mayoría de la gente lo utiliza los jugadores que entienden lo utilizan y a mí personalmente me funciona no sé si es casualidad o no pero a la hora de emparejar te te va a intentar emparejar con gente de valoración de tu plantilla en fuchan bien por ejemplo ya cambia a cuando tú tienes la plantilla valoración 85 por ejemplo y llevas 12 victorias y una derrota te va a empezar a emparejar con gente que lleve tus datos de partido pero al principio siempre te va a intentar testear un poco salvo que no haya nadie dispuesto a jugar con esa media entonces como poner aquí y vamos a bajar para enfrentar una plantilla un poco inferiores al final esto lo hace todo el mundo vale esto lo hace todo el mundo incluso si quieres poner un cuarto jugador bronce aquí te sirve para bajar más la media todavía si yo aquí pongo por ejemplo y tomé de 87 y como media no sé media vamos a probarlo aquí pongo a un jugador más pequeño todavía seguramente nos baje más la valoración de la plantilla veis nos baja 85 estos son cositas os prometí que subiría este vídeo mucha gente me ha preguntado hay mucha gente que le dedica poco tiempo al juego o es su primer fifa o la acaba de comprar y no sabe por cómo cómo funciona este tipo de cosas ven las cosas y flipan es así de fácil vale así que nada espero que haya ayudado un montón y nos vemos con el vídeo de la táctica en un ratito